¿Qué tal? Buenas tardes. Para el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, la postura del presidente Luis Abinader con relación a las deportaciones de ilegales haitianos en el país es la correcta. Lady Blanco, miembro de la entidad de la sociedad civil, resaltó que la República Dominicana no puede permitir los denominados campos de refugiados que han solicitado organismos internacionales por cuestiones humanitarias. Si hablamos de campos de refugiados, le vamos a decir que la República Dominicana tiene un campo de refugiado pasivo en el país. Aquí hay una cantidad de inmigrantes ilegales y tiene la potestad el país, la República Dominicana, el gobierno dominicano, de deportar a sus países, a los ilegales haitianos, sin embargo, y eso siempre debe ser así, debe ser apegado al respeto de los derechos humanos y apegado a las leyes migratorias. Pero para William Charpentier, coordinador nacional de la Mesa de la Migración y refugiados, las deportaciones de nacionales haitianos que realiza el gobierno dominicano deben ser suspendidas por motivo de la crisis que atraviesa esa nación. Con tu vista humano, de solidaridad, nosotros, incluso nosotros mismos, hemos solicitado detener o posponer las deportaciones porque Haití está viviendo su peor momento de crisis. Entonces, cuando tú deportas una cantidad de personas de aquí para allá, esas personas tienen riesgo de ser atrapados por las bandas e incluso perder su vida. La Organización Internacional para las Migraciones ha señalado que al menos 33 mil haitianos huyeron de Puerto Príncipe en los últimos 15 días. Sobre esto, nacionales de esa nación en el país mostraron su parecer. Sí, los haitianos que no tienen documentos, eso, eso es así, porque hay inmigración que está abusando de los que tienen documentos también, que está abusando. Con las deportaciones, sí, porque si está ilegal, lo que está ilegal lo ha reportado, pero lo que está legal lo está también. Porque a mí me ha agarrado como dos veces la inmigración, me chequearon los documentos, que se vaya todo bien. Mañana la Organización Internacional para las Migraciones pretende instalar un centro de información de inmigrantes haitianos en Punta Cana. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno contigo al C Central de Noticias. Gracias. Gracias.